vendrá entonces el arrebatamiento de la iglesia, así que la mayor parte de los escatólogos una vez más con ustedes claudio saucedo desde argentina hermanos y hermanas en cristo les quiero compartir un vídeo dos cortos le voy a compartir donde vamos a ver específicamente como el pastor armando alducin deja claro que él en ninguna parte pone fecha ni hora sobre el rapto de la iglesia porque recientemente nuevamente el youtuber will graham volvió a atacar al pastor armando alducin sobre escatología yo dije en varios vídeos atrás que la contradicción de will graham es impresionante porque vive en contradicción según él will graham dice que escatología es una doctrina no esencial pero sin embargo volvemos nuevamente a la obsesión que tiene will graham con el pastor armando alducin sobre escatología entonces vemos una vez más y ahora lo más grave vamos a decir es que will graham literalmente miente miente vamos a decir miente asquerosamente porque fíjese la locura de lo que él dice está miente literalmente miente vamos a ver un momento yo tengo una captura aquí vamos a ver vamos a ver un momento aquí tengo o aquí mejor aquí aquí está este es el vídeo reciente de will graham donde dice en la ctv armando alducin lo hace de nuevo la fecha del rapto y la fiesta de las trompetas totalmente mentira esta parte de la fecha del rapto es desde ya le digo es mentira y le voy a mostrar aquí la evidencia de que el youtuber will graham una vez más mintiendo tergiversando porque el ministerio de will graham es la de un youtuber que vive 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 del cimento del cimento de peluquería a le dijo a b b le dijo a c y ese es el ministerio de will graham el cd se dedica a al cimento de peluquería y en este caso tiene algo personal vamos a decir con el pastor armando al ducin y la contradicción también de will graham es que él dice amamos armando al ducin es un hombre de sana doctrina y eso ya nadie le cree porque fíjese lo que está diciendo dice la fecha del rapto cuando cuando vamos a ver que armando al ducin jamás dijo jamás dio ninguna fecha y de nuevo tengo que decir que usted tiene que entender que armando al ducin no es un profeta no es un profeta jamás se autoproclamó como profeta jamás dijo yo soy profeta armando al ducin y declara ahora que en el mes y en la fecha y la hora viene cristo entonces eso hay que entender porque parece que hay como una ceguera de los seguidores del youtuber porque jamás aquí vemos este es un vídeo reciente armando al ducin en enlace tv y aquí vemos el vídeo es de ahora del día 22 de agosto así que vemos que will graham se dedica no tiene nada que hacer y por eso es youtuber porque tiene tiempo para para estas cosas en mi opinión mi pensamiento mi libertad de expresión y sobre todo el discernimiento que me da el espíritu santo es que will graham no es un pastor claramente no es un pastor porque vuelvo a repetir en vez de estar pastoreando la iglesia local física presencial se dedica a este se dedica a esto a internet a jugar al noticiero a buscarle la quinta pata al gato de lo que enseña armando al ducin y también hay que entender que will graham es a milenialista eso hay que entender jamás 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 will graham va a entender lo que enseña lo que enseña armando al ducin jamás will graham va a entender la forma en que predica armando al ducin porque simplemente will graham es a mil a milenialista y armando al ducin es pre milenialista entonces entiendo y muchos escatólogos escatólogos a milenialista me faltó una y entonces will graham tiene una escatología que es la misma de la por ejemplo la misma escatología de la iglesia católica y ahí me viene a la mente que will graham que también lo considero como alguien que tiene tendencia a ser ecuménico porque will graham apoya y habla muy bonito siempre de el papa de roma así que no sabemos si algún día will graham va a hacer lo que hizo santiago alarcón de rincón apologético que de repente sale y dice soy católico entonces hay que entender que will graham es a milenialista y quiero dejar claro que no todos los milenialistas se conducen o se comportan como lo hace will graham hay pastores a milenialistas que son pastores primeramente son pastores de verdad se comportan tienen una vía de pastores de verdad que son a milenialista entonces a esos pastores a milenialistas todo pero todo mi respeto hacia ellos y entonces por otro lado armando lucin es premilenialista tiene una escatología premilenial así que no tiene sentido no tiene sentido de ninguna manera estas cosas que hace will graham incluso está mintiendo porque vamos a ver que armando lucin nunca dio fecha y fíjese que incluso dice no sabemos ni el día ni la hora vamos a ver un momento esto tiene que ver con la fiesta de las trompetas y eso es eso es eso es otra cosa que will graham no entiende no entienden porque esto de las fiestas de las trompetas por ejemplo lo enseña también el pastor john macartor si usted quiere comenten me yo le voy a compartir sobre eso veamos y cuando llegamos el sonido de la trompeta que precisamente está relacionado con la roya ya no de la fiesta las trompetas de levítico capítulo 23 por levit levítico capítulo 23 ahí vemos la vemos y la fiesta de la trompeta así que hay un fundamento del antiguo testamento hacia el nuevo testamento cuando pablo habla en primera de tesalonicense sobre la trompeta también en primera de corintios que se tocaban 100 trompetas en la fiesta las 100 trompetas y esto es esto es lo que le dije anteriormente que macartur enseñan sobre esto trompetas y la última era la que cerraba el día de las trompetas es interesante que pablo diga en primera de corintios 15 51 al 53 que en la última trompeta vendrá entonces el arrebatamiento de la iglesia así que ahí fíjese no está diciendo nada nada raro simplemente está enseñando qué significa esas fiestas de las trompetas no no hay nada raro allí así que la mayor parte de los escatólogos ubican el tiempo no el día ni la hora ahí está vuelvo otra vez ni el día ni la hora fíjese que ya acá tenemos evidencia de que will graham está mintiendo fíjese el título que pone will graham porque él se dedica a esto will graham se dedica a esto el experto en en chimento peluquería experto en títulos que nada tiene que ver con lo que usted va a escuchar luego que usted ingresa al vídeo de él nada tiene que ver entonces desde el título incluso yo personalmente le hice cambiar un título a will graham porque sacó una noticia sobre el pastor john macarthur una noticia que ni siquiera circuló en los estados unidos pero sacó un título que el pastor john macarthur falleció no sé qué cosa no 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 todo mentira así que cuidado con los títulos cuidado con los títulos porque cuando usted va a ingresar en el vídeo resulta que nada tiene que ver si podemos de repente poner títulos llamativos pero no decir por ejemplo aquí que la fecha del rapto como que armando al ducin dio una fecha del rapto y nunca hizo eso y acá acabamos de ver fíjese dentro de la iglesia así que la mayor parte de los escatólogos ubican el tiempo no el día ni la hora el tiempo no el día ni la hora y fíjese que will graham en su videíto will graham no entiende mezcla esa palabra tiempos que vemos por ejemplo en mateo 24 vemos que jesús habla de tiempos habla de tiempos mateo 24 es un capítulo profético entonces will graham no entiende la diferencia entre tiempos y cuando jesús dice en el verso 36 como ve aquí pero el día pero el día y la hora nadie sabe y fíjese que dice en el 37 dice más como los días de noé dice es un tiempo los días no es claro que es un tiempo y ahí usted se da cuenta que will graham realmente no no está capacitado para enseñar las escrituras por algo él por algo él se dedica a jugar al youtuber él no él no no está enseñando la escritura a su congregación fíjese la vida que lleva que no es la de un pastor entonces fíjese que will graham no entiende la diferencia entre tiempos por ejemplo cuando aquí jesús dice en mateo 24 pero del día y la hora nadie sabe y en el 37 dice más como los días de noé así será la venida del hijo del hombre entonces hay que tener cuidado y diferenciar claramente las palabras tiempos y también el día y la hora que es un tiempo específico pero aquí en mateo 24 a lo largo de todo mateo 24 nos habla de tiempos como en los días comían y bebían como los días no es fue un tiempo fue un tiempo los días no es entonces ahí se da cuenta usted que will graham no no está siendo apto para enseñar y trazar correctamente la escritura entonces vamos a ver nuevamente claramente como armando al ducin dice claramente que ni el día ni la hora lo dice claramente aquí usted lo puede escuchar y esto esto por ejemplo will graham no puso en su vídeo porque la pregunta es porque will graham no habla de esto porque no no le muestra esto a sus seguidores virtuales porque escatólogos ubican el tiempo no el día ni la hora ahí está no el día ni la hora la mayor parte de los escatólogos ubican el tiempo no el día ni la hora es clarito como el agua lo que dice armando al ducin no el día ni la hora entonces dice también armando al ducin la mayoría de los escatólogos entonces también aquí will graham dice quiénes son estos escatólogos y claramente no son escatólogos a mileniales porque porque ahí volvemos a lo mismo hay que entender que will will es will es a milenialista entonces ningún escatólogo a milenial va a coincidir con lo que enseña armando al ducin pero sin embargo pero sin embargo dice will graham vamos a ver un momento aquí se me se me se me mezclo todo aquí a ver lo voy a arreglar espero un momento a ver bueno entonces a milenialista es will es a milenialista y acá vamos a ver cómo lo voy a corregir un momento y al ducin al ducin es pre milenialista entonces los escatólogos que habla armando al ducin son escatólogos bíblicos de la posición pre milenialista entonces pero acá lo más importante es que will graham está mintiendo está mintiendo a su audiencia así que claramente tenemos que decir que tiene una obsesión con armando al ducin en escatología veamos una vez más así que la mayor parte de los escatólogos ubican el tiempo no el día ni la hora ni el sino el tiempo del arrebatamiento que podría ser durante el tiempo o la fiesta de las famosas trompetas así que es el tiempo que es el que más podría y atención aquí cuando aquí habla el tiempo de las trompetas armando al ducin jamás dice septiembre esta vez no lo dice no dice en este vídeo en el que se centra will graham el youtuber en este vídeo aquí ve esto es el canal de will fíjese como en este vídeo en este vídeo que estamos viendo armando al ducin no dice septiembre sin embargo will graham dice fíjese lo que dice este hombre dice mire dice acá a ver aquí esto es lo que dice will graham en su vídeo de repente usted va a ver debajo de este vídeo un enlace donde usted puede ir específicamente a este dicho de will graham cuando él dice por ejemplo aquí está estás mencionando la fiesta de las trompetas estás mencionando de nuevo el mes el mes de septiembre no nombró el mes septiembre armando al ducin no nombró el mes de septiembre y ahí dice will graham seguimos con lo mismo aquí de nuevo aparece el papa youtuber will graham porque él es el 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 papa se cree que él tiene la autoridad máxima para estar constantemente atacando al pastor armando al ducin y otro comentario de will que quiero analizar un momentito que dice will fíjese lo que dice dice yo diría que armando tiene que comprobar lo que está diciendo aquí él tiene que de alguna forma darnos una evidencia de que es así porque el texto no habla en ningún momento de repente atención aquí de repente will graham quiere tomar literalmente la escritura recuerde los amilenialistas son personas son personas que espiritualizan y alegorizan la escritura y aquí de repito fíjese la contradicción de will graham de repente él quiere que diga el texto eso que está diciendo armando al ducin se da cuenta la contradicción entonces así como will graham le está diciendo que armando al ducin tiene que comprobar dar evidencia bueno usted will graham usted no dio ninguna evidencia en su vídeo porque aquí vimos claramente que armando al ducin dice nadie sabe ni lado ni el día ni el día ni la hora vamos a escuchar de nuevo arrebatamiento de la iglesia así que la mayor parte de los escatólogos ubican el tiempo no el día ni la hora no el día ni la hora se escuchó clarito así que vamos a ver otro corto para ir finalizando rápidamente porque aquí se le hizo otra pregunta armando al ducin de parte de la de la audiencia se le preguntó armando al ducin sobre si el diablo sabe sabe el día del rapto de la iglesia vamos a ver también que si el diablo sabe del rapto si el diablo sabe del rapto que si tampoco sabe cuánto pero que considera usted que también el enemigo está enterado de los planes ahí dice armando al ducin que no no el diablo no sabe el día del rapto de la iglesia no sabe del rapto aunque si tampoco sabe cuando doña lisbe también que si el diablo y luego también pregunta la doña lisbe también que si el diablo sabe del rapto aunque si tampoco sabe cuándo pero que considera usted que también el enemigo está enterado de los planes si dice apocalipsis 12 que él sabe su tiempo o sea él tiene un cálculo por todo lo que ha pasado verdad no supo tampoco cuándo iban a ser jesucristo ahí vemos que satanás no supo cuándo iban a ser jesucristo y lo dice claramente aquí armando al ducin un cálculo por todo lo que ha pasado verdad no supo tampoco cuándo iban a ser jesucristo cuando estaba claramente especificado matemáticamente en la profecía 70 de daniel capítulo 9 así que él sabe su tiempo calcula más o menos las cosas como nosotros estamos viendo y ya regresó israel está pasando esto etcétera etcétera pero nunca sabemos con certeza los días ni las horas que ahí está nuevamente armando al ducin dice nunca sabemos ni el día ni la hora y esto la pregunta es porque el youtuber will graham no mostró no mostró esto a su audiencia incluso will en su estrategia manda a su audiencia a que busquen este vídeo y lo vean y sin embargo los seguidores de will graham es como están cegados vienen y le dicen amén a este youtuber fíjese en el tiempo en el que estamos cosas como nosotros estamos viendo y ya regresó israel está pasando esto etcétera etcétera pero nunca sabemos con certeza los días ni las horas que le corresponden a la soberanía de dios nada más le corresponde solamente a la soberanía de dios la grito clarito 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 como el agua lo que está diciendo armando al ducin aquí está el vídeo usted puede ir a buscar el arrebatamiento y la fiesta de las trompetas entonces vemos aquí claramente que vimos claramente aquí que armando al ducin jamás dio ni hora ni fecha nada de eso ni siquiera mes así que vemos que una vez más una vez más el youtuber will graham está mintiendo está mintiendo está tergiversando lo que enseña el pastor armando al ducin sobre el arrebatamiento de la iglesia y atención con la estrategia la estrategia que hace will graham cuidado con las estrategias que hace esta persona porque de repente sale con fake news sobre el pastor armando al ducin diciendo cosas que repitiendo cosas de otras personas sobre armando al ducin cuando no son ciertas es decir que pareciera que will graham lo que quiere hacer cuidado atención con esto que le voy a decir que me pareciera que will graham para no decirlo él personalmente dice a le dijo a b b le dijo a c y d le dijo a e entonces cuidado con esos cimento de peluquería que hace esta persona will graham y tengo que decir lo mismo que él dice de armando al ducin en el sentido de que considero que will graham si predica sana doctrina por lo menos una parte predica sana doctrina y un montón de cosas que él mismo dice de armando al ducin pero luego sale lastimosamente will graham sale y empieza a decir cosas que no son afirma cosas que armando al ducin jamás dijo cuidado con eso así que esas noticias que hula no le dijo hula no y como yo lo llamo cimento de peluquería cuidado con esos cimentos porque no edifican así que lastimosamente no considero en mi opinión en mi discernimiento que will graham sea un pastor verdadero porque que se dedica a enseñar la biblia que se dedica a enseñar su posición escatológica sin nombrar al pastor armando al ducin porque de repente tenemos que pensar que él solamente le importa los numeritos los numeritos así que la biblia no nos habla claramente de que en los tiempos finales vendrían hombres amadores de sí mismos y que son codiciosos cuidado son ávaros cuidado con eso los que comercian con la fe lo que solamente le interesa cualquier cosa menos enseñar la escritura así que ven vimos le mostré aquí claramente que armando al ducin no dio ninguna fecha ningún día ni siquiera nombró un mes quizás lo habrá hecho en otros vídeos anteriores pero así todo así todo usted tiene que entender armando al ducin jamás se auto proclamó profeta nunca muéstrame a usted un solo vídeo donde armando al ducin diga yo el profeta armando al ducin declaró que en el día de no sé cuándo viene el señor jesús y otra cosa que me estoy olvidando yo pregunto si alguien dice que cristo viene incluso da fecha y hora si alguien dice eso porque la pregunta es porque los amilenialistas como will graham no le gusta eso entonces hago una pregunta que hice anteriormente en otro vídeo will graham por ejemplo lo nombro a él porque él es de estos amileniales modernos la pregunta es para will graham porque te molestaría que cristo venga te molesta que cristo venga no tendrías que estar contento porque jesús viene por nosotros no tendrías que estar contento si verdaderamente alguien es salvo en cristo y quiere y entiende que cristo vino a salvarnos de la condenación eterna y nos da vida eterna no en este mundo sino en los cielos porque te molesta que se porque te molesta que hermanos en la fe como armando al ducin son amantes de la venida del señor jesús son amantes y están gozosos y tienen esa esperanza esa bendita esperanza de que cristo viene porque le molestaría a alguien como a will graham que venga señor que venga el señor jesús es como que le molesta no quieren que venga el señor jesús se da cuenta es como que no quieren saber nada que jesús venga no quieren la pregunta es por qué porque la biblia nos habla nos habla nos habla de las personas que no quieren que venga el señor jesús el apóstol pedro nos habla de por qué no quieren que venga el señor jesús así que le quería compartir simplemente la evidencia la prueba de que este hombre will will youtuber will graham está está tergiversando lo que dijo y está diciendo will graham cosas que nunca dijo armando al ducin así que comparta este vídeo comente dele me gusta dele gracias y hasta pronto me gusta el señor jesús y hasta pronto me gusta el señor jesús y hasta pronto me gusta el señor jesús y hasta pronto